¡Yeeh man! Otra vez con YouTube, replicó un poco. Por cierto, he comprado por fin, os voy a enseñarla. Es un trípode, voy a poder agarrarlo porque antes agarraba de aquí la cámara. El otro día tuve una conversación con Clinton, que es solo de mi grupo. Y si es verdad, que el último vlog me he dado cuenta yo. Pues como que enfocó bastante hacia abajo. Era porque estaba con gente que yo no sabía si realmente quería salir en cámara. Entonces, pues tampoco iba por ahí enfocando a la gente. Eh, you know, por la carísima. Eh, ¿qué vamos a hacer? Son las 12.53, no se ve mucho bueno. Son las 12.53. Me ha llegado un mensaje de que se ha entregado mis zapatillas. Un pedido de unas zapatillas, unas campos que me compré. Y pues quiero ir a tienda a recogerlas porque quiero customizarlas también. Entonces, pues eso. Eh, vamos para allá. Espero que no me digan nada por la cámara. Yo voy a intentar entrar con la cámara relajado, chilling. Y no, como que no pasa nada. Quiero, voy a recoger mis bambas y ya está. Porque lo normal en Madrid no es que entre alguien con una pedazo de cámara grabándose a sí mismo. Y pues eso, que no es lo normal. Tú te vas a Estados Unidos y hay vloggers por todos lados. Vendas por todos lados. Igual, igual soy yo, que no me fijo lo suficiente. Pero no es lo usual. Tengo que parar de pensar en lo que puede opinar la gente. A mí me sale afectar bastante. Pero, you know, it is what it is. Al fin y al cabo, eh, la tengo que sudar. Porque la gente que te ve, eh, no sabe quién eres, ni que no sé ni hablar. Y nada. Y es verdad que es un poco cantosa, ¿no? Ir por la calle con una cámara hablando a sí mismo. Pero, en verdad, no hablo para mí, pero hablo para la gente. Pero es eso. Let's go. Bueno, gente, ya estamos en Centro de Madrid. Nos vamos a acercar ahí a la tienda de Foodlocker. Te estoy viendo en el móvil si de alguna manera pueden sacar mi pedido. Y no les just wait. No sé por qué se me ve. Tampoco, pero bueno. Hola, buenas. Eh, el otro día vine a por las Campos en Rojas. Me dijeron que no estaba. Entonces las envié a esa tienda. Y me ponen que aquí había llegado. Una de Campos con 45. Sí, 45. Todavía 45. Qué bonita en roja. Sí. Las había visto en negro. Vamos. Damn, that's crazy, bro. A ver, la voy a traer de mochila, pero... Vale, muchas gracias. Ya tenemos las pambas. Pero nada, let me go crazy. Pillajes en roja. Así que aquí las tenemos por fin. Y filming. Si compráis... En el momento os dejan un 15% de descuento. Si es verdad que... Ya cambiando de tema. Tengo que comprarme un... Un trípode. Porque el que tengo en casa... Prácticamente se me ha destrozado. Entonces nos pasaremos solamente por... Recorde inglés. Type shit. Volviendo al tema de las Campos. Tengo un colega que customiza zapatillas. Que es un duro. Se llama Clinton. Pero bueno, que dejaré... Dejaré el link de su Instagram. Pero bueno. Vamos a ver si... Empezamos por el corte inglés. Y vemos... El trípode o lo que sea. Equipamiento de cámara. Seguramente esté en la sección de arriba del todo. ¿Qué objetivo era? El 10-20. 10-20. Damn. Un valor a la misma de... 179 euros. Y... ¿Sabes si en algún momento puede bajar de precio? Yo me creo que no. No, no. Son 49. Son 50 euros menos. Pero no es que sea un súper descuento. Ya, ya, ya. Damn. Damn. Pues se ve... Se ve fino, fina. Pues... Damn. Vale, vale. Pues yo creo que me lo voy a pensar. Le voy a dar una vuelta. Porque por este objetivo pagué... ¿Cuánto? Casi 600 pavos. Sí, sí. Es un 18-105. Es muy versátil. Es muy empada. Depende de qué cosa. Es verdad que lo utilizo para todo. Pero para el tema hacer vlogs y tal... Mmm. Ahí he fallado. Ahí he fallado, he fallado. Pues vale, vale. Te devuelvo el objetivo. Ey. Si fuera por mí lo quedaría, eh. Como habéis visto, ese es el objetivo que realmente necesito para el tema vlog. Porque ya habéis visto la diferencia que hay entre un objetivo y el otro. Con este estoy súper pegado a la cámara, pero con el otro se veía el señor detrás, inclusive. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuesta 700 pavos. Lo llevo a saber y me compro ese objetivo de primera. Pero bueno. Este también, con este también me apaño bastante. No, mentir. El tema calidad es una locura. Eh... He hecho 30.800 vídeos con este objetivo. Pero mi próxima y última inversión seguramente sea ese objetivo. Porque no sé si lo he grabado. He intentado grabarlo mientras que estaba el objetivo puesto. Para que veáis cómo se veía. Luego, aparte. Tema trípode. Me quería comprar uno hoy. Pero me ha hecho... Me ha hecho el hombre que... Que nada. Que era más para viajes y tal. Entonces, pues mira. Tampoco había traído... He visto el precio del trípode y he dicho... No me llega ni de coña. Es que el tema... El tema uso de cámaras y tal. Es hiper mega caro. O sea... Cuando me compré las cámaras solas. Me costó como... ¿Qué? 700 pavos o así. Entonces... Es una locura. Es mucha pasta el tema de cámaras. Pero bueno. Pues eso, ¿verdad? Ya se acaba el vlog. No sé si se me escucha. Pero... Lo mismo de siempre. Darle like. Veros al canal. Comentar. Iré trayendo variedad de vídeos. Y... Qué cojones. Bueno. El caso. Esto es lo que pasa en Madrid. Muy random. Y... La anécdota del día. Es que... Pase lo que pase. Quierais hacer lo que queréis hacer. Os tiene que sudar la polla. La opinión de la gente. Como podéis ver. Me acabo de levantar. You know. Ayer... Me compré las Campos. Y... He quedado con Clinton. Que es un colega. Un colega de mi grupo. Que customiza... Pues... Customiza zapatillas. Me quiero customizar las Campos. Las Campos. Y pues bueno. He quedado con él como a las 12. Así. Entonces... Seguramente vaya a su casa. Y grabe lo que es el proceso de... Eh... Campos customizadas. Si es verdad que... Una vez customice las... Las Campos. Si quiero ponerle cordones normales. No voy a poder porque... Vais a ver lo que es el proceso. Y como se customizan. Con las zapatillas en... En mi blog. Vale. Pues ya estaríamos ready. You know what I'm saying. Ahí tengo las Campos. Por ahí. Me he puesto ahí. He puesto las Bands. Quería pegarme las Gs. Pero al final me he acabado poniendo las Bands. Tampoco. I'm not crazy. Nada. Voy a escribir a Clinton para... Si no, I'm saying. El cabrón me viene un quinto sin ascensor. Qué psicopata. Hay nuestros 5s aquí. No sé cuál es. No sé qué psicopata. Qué psicopata. Qué psicopata. Qué psicopata. Qué psicopata. Qué psicopata. De rinada. Uptinci. Damn. Man, estás así de blaze, eh. No queda... Estoy viejo, tío. No puedo dar cosas de que... estar en la casa de mi papá, ¿no? Mi espacio, ¿sabes lo que quiero decir? Es mi espacio Es que tienes que meter al campo Yo pensaba que eso eran cámaras normales No sabía que eso era Fuera de la cámara Se ve bien, ¿no? Esta luz que entra a este piso es la de Dios Estas Alexander McQueen me las han dado Para cambiarles la vida Para hacer algo Realmente diferente Las tengo que limpiar, las voy a restaurar Y no lo vamos a meter Cualquier cordón El cordón es gordo No sé qué, de 12 milímetros Vamos a meter Cordones más finitos Y más duros Para mi personal gusto Creo que van a quedar perfectamente perfectos Sweet Es la primera vez que hago Esta silueta Le agradezco la confianza Las he sacado de la caja casi No, son una locura Tienes una baguette de pie, bro, ten 46 ¿Qué pasa? ¿Vosotros qué opináis? ¿Tienen que ir? ¿Cordones blancos? No ¿O cordones beige? Veis de locos ¿Vosotros qué opináis? Dejadlo ahí los comentarios Comentar de verdad Tú y yo podemos tener problemas serios Tío ¿Ves qué va a poder levantar? No toca no comentar Tú y yo ¿Están locos? Vamos a trabajar Vamos a trabajar No toca no ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, comentar.